Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar aquí. A ver, yo recordaba justo en la presentación que usted fue congresista entre el 2016 hasta el 2019, que se disuelve el Congreso. 2011, 2016. Ah, repitió. Claro, entonces 2011, 2016, ya me acordé. Y 2016, 2019, o sea, dos periodos. Y mire, a pie de página yo estoy de acuerdo en que los congresistas deberían reelegirse. Es una reforma que debería modificarse. Ya no creo que sea tan impopular en realidad, pero... Es un error. Es un error, fue un error. Nuevamente por el señor Vizcarra, que lamentablemente ha hecho mucho daño a nuestro país. Tantos gobiernos que nos han hecho daño. Muchísimos. Tantos gobiernos. Pero creo que él es uno de los... Está en el top 5. Yo creo que sí. ¿Quién más? Bueno, en los últimos años hemos tenido niveles de corrupción tremenda. Los 5 presidentes más... Los 5 presidentes más nefastos de la historia del Perú. Yo creo que... O de la historia reciente. Yo creo que... Vizcarra. Los últimos 5 presidentes, si incluimos a Toledo, ¿no? Que se daba el paladín de la lucha contra la corrupción y terminó siendo el más corrupto, ¿no? Con pruebas que determina que recibió la coima, que suena horrible, más grande de la historia de nuestro país y solicitada por él, ¿no? Tenemos el caso de la señora Villarán. Regateo de por medio. Presidentes, pues... Bueno, ella es alcaldesa, ¿no? Pero presidentes... Igual, son coimas que maten récord, creo, a nivel mundial. ¿Qué otro es así corrupto hasta la medula? Bueno, tenemos colaboradores eficaces que señalan, pues, a los últimos 5 o 6 presidentes... No, me quedé Vizcarra, Toledo, Castillo, ¿no? Bueno, el señor Kuczynski también... Es becada. ...tiene... está muy involucrado con el tema de la bajato. El señor Vizcarra que, ojo, yo también tuve, vamos a decir, querer darle la fe, como decimos en Piura, ¿no? El señor Vizcarra y para mí fue una decepción tremenda, ¿no? Luego que se vela toda la corrupción que él manejaba en Moquegua. Y yo, como provinciana, cuando él asume la presidencia, te di la confianza del caso, ¿no? Pero rápidamente creo que todos los peruanos sabemos qué nivel de corrupción ha tenido este señor, ¿no? Entonces, niveles de corrupción, Vizcarra, Toledo, Castillo, PPK y Fujimori. Bueno, tú sácame un colaborador eficaz que diga que Fujimori... No hace falta, no hace falta, está Montesinos. ¿Dame cuentas? No, no. No, el primer caso, el del soborno... ¿Cuál? Uno de los... ¿El pago de la CTS? Fujimori se allana de frente y dice sí. No, ese es en el caso de la liquidación que le quisieron hacer al señor Montesinos. La CTS de Montesinos, sí. Que al final el MEF no lo pagó, no se fue pagado. O sea, ¿nunca cobró 15 millones de Montesinos? Nunca lo cobró. ¿O se revirtió el pago? Nunca lo cobró. ¿Usted puede preguntar? ¿O se revirtió el pago? Puede ser que se haya revertido, pero nunca fue cobrado. Claro, eso no es una coima. Usted sácame un colaborador eficaz, Jaime, que diga exactamente que, por decirte, el presidente Fujimori le pidió plata por la represa que hizo en Majes. O la carretera de Zaguaderos-Puno, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo lo señalan directamente a muchos presidentes que luego lo han sucedido? Fujimori se declaró culpable de tres delitos de corrupción. Entonces, digamos que no hay mucho que decir, ¿no? El primero es el pago, la indemnización de 15 millones de dólares a Montesinos. Volvió a declararse conforme con los cargos formulados en la acusación, ¿no? Una fila, una ruma de 61 testigos y son tres en total, ¿no? Tres delitos son los que... Pero, ¿cuál es de corrupción que le hayan depositado, que haya solicitado dinero por algo? Se le achacan a Fujimori y ni siquiera, digamos, se pudo hacer un juicio, ¿no? Las obras de Odebrecht las hicieron en el gobierno del ingeniero Fujimori y dijo que 62% de obras hechas por Odebrecht en el Perú fueron en el gobierno del ingeniero Fujimori. ¿Y qué tal? Y pregúntele al señor Marcelo Odebrecht en la revelación que se hizo en Curitiba que él paga coimas en el Perú desde el 2004, señor Chincha. Tras la exposición del fiscal Fujimori se allanó en tres delitos. Las escuchas telefónicas ilegales por el SIN, los sobornos a congresistas para que pasasen a su grupo parlamentario tras las emisiones del año 2000 y la compra de la línea editorial de los medios de comunicación, incluida la adquisición de un canal de noticias por cable. ¿Cuál es robo de una obra? Bueno, que usted chuponé a alguien... Está pésimo eso, eso está pésimo. Y enhorabuena que él se allane y se... O sea, no solamente uno es descalificado por un soborno, por dirigir una organización criminal como fue el Fujimorato en, repito, escuchas ilegales, Fujimori dijo soy culpable. Que las hemos tenido en todos los gobiernos. Los sobornos, eso no... No, 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 no es la responsabilidad, exactamente. Los sobornos a los congresistas, Fujimori dijo me allano, soy culpable. Y ahí hubo plata. Pero imagínate, si ahora tenemos los tránsugas y mira a los niños. No, no, claro, pero ahí fue la gestación, pues, ¿no? No aprendemos de la historia. Y la compra de la línea editorial de medios de comunicación. Que hasta ahora existe, que también es soborno, ¿no? Vemos el silencio de muchos medios de comunicación, en muchos casos, ¿no? Cuando tocan personajes que, en cierta manera, en algún momento... Igual a lo que usted está comparando, los cerros de montaña, las montañas de dinero... Es terrible, pero lo volvemos a repetir. Ahora se factura, pero ahora se factura. Ahí se aprendió, pues, ¿no? Esa fue la escuela naranja. Terrible, no, yo creo que la corrupción data de hace muchísimos años. Pero debemos aprender. Yo pienso que no aprendemos, ¿no? ¿Y el fujimorismo qué ha aprendido? Antes se sometían en la salita del CIN, ahora, bueno, es todo lo que se factura. ¿Qué cree usted que ha aprendido el fujimorismo? Bueno, yo soy una persona que... Estoy en el fujimorismo porque considero que el ingeniero Fujimori, aparte de tener cosas malas, hizo muchas cosas positivas para mi país. Devolvió nuestro país de lo que lo recibió en los años 90, porque al margen de que no puedes tener simpatía por él, no podemos decir que en los años 90 nos hubiéramos querido quedar como si no hubiera pasado nada. Yo no le tengo simpatía a la corrupción. Claro, imagínate. Entonces, pero has tenido mucha simpatía con todos los presidentes que han venido. Simpatía, confianza. ¿Con quién? Con todos los presidentes que nos han sucedido. Pero tú no has confiado en el señor Castillo y mira cómo... Yo no, 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 yo no he confiado en el señor Castillo. Yo no voté por el señor Castillo. Bueno, eso no... Eso es algo que quedará en ti, ¿no? Pero le estoy diciendo que no. Bueno, pero... Mi familia lo sabe, mis hijos lo saben. Y lo has querido apoyar para salir adelante, ¿no? No, no, no. ¿Cuándo lo he querido apoyar? Bueno, tratando de hacer entrevistas... ¿Usted ha venido para cobrar, digamos, ciertas facturas? No, para nada. No, me hubiera encantado de estar acá presente. Yo tenía otra agenda, pero vamos, usted ha planteado la agenda. No, 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 para nada. Yo es más, hablé con... Yo no he apoyado a ningún presidente. Bueno, pero el señor Miscarra tampoco confía en él. Pero bueno, son cosas que suceden y que... El oficio no me permite a mí, por convicción y por principio, apoyar a ningún presidente. Ninguno. Ojalá, ojalá. No, ojalá no. Ojalá que los periodistas sean neutros. No he apoyado a ningún presidente. No, tampoco neutro, porque el neutro es como insípido. Es que hay que respetar los hechos. Los valores, la ética. Los hechos, los principios y la ética. Y la ética. Todo lo que se enmugreció en los noventas. Sí, terrible. En los medios de comunicación. Eso sí lo tengo que decir. Fue terrible, pero se ha vuelto a repetir. Fue un asco. Fue un asco. Pero me vas a decir que no se ha vuelto a repetir. Exactamente. Líneas editoriales totalmente. Un asesor con su mesa ahí, contando la plata. Han existido poderes paralelos, ¿no? Mira el caso del señor Ollantomal, el manejo que tenía la señora Anaí. Pero yo creo que hay cosas más importantes, especialmente como persona para mí, en estos momentos, de la situación que está pasando Piura y que muchos de los últimos presidentes han tenido la culpa de que nuevamente Piura esté destruido como Tumbes y Lambayeque. Porque si la autoridad para la reconstrucción con Carlos... Y te agradezco la preocupación constante que has tenido en tu programa. Lo ponemos al aire todas las noches. Sí, yo lo sé. Llamando la atención y llamando la reflexión. En el pasado me escribieron desde Piura y a las 11 de la noche, yo había llegado al programa, comenzó una lluvia torrencial. Y el problema es que nadie reacciona. Es como que si no sucede en Lima... Para mí es muy duro. No sucede, ¿no? No pasa. Es terrible. Mira, Chulucanas nuevamente, 4 y 15 de la tarde comienza la lluvia, 5 y 27, tempestad. O sea, no para de darnos. Tambo Grande, Curamori, todos los días. Ayer llovió en Piura, bueno, ha llovido 22 milímetros. Pero son lluvias que encima de lo destructivo que han sido los días anteriores, se vuelve a enegar, se vuelve a empozar. Y me preocupa mucho el tema de la salud, que no lo miramos. El dengue, tenemos más de mil casos de dengue todas las semanas diagnosticados. Mire, le voy a leer un texto. Te agradezco. Llegan alarmantes informaciones desde Piura, que está inundada, y muchas familias se encuentran a la intemperie. El río Piura ha tenido este año una creciente que solo se había dado hace tres décadas. A las 2 de la mañana de hoy, la creciente alcanzó una altura de 5 metros, con 20 centímetros, que no ha descendido. Los vecinos del barrio sur de Piura han sido muy afectados. Lo mismo que los del populoso distrito de Castilla. En Catacaos, los estragos son todavía más graves y se están tomando medidas para ayudar con alimentos y ropa a los damnificados. ¿Sabe de cuándo es esto? Esta semana. 1923. Hace 100 años. El diario El Comercio en su sección. 100 años. Ese es el tema. ¿Se da cuenta? Usted pensó que era de la semana pasada. Sí. Es de 1923. Exactamente. O sea, yo tengo información de Catacaos, Curamori, Castilla, por decirte, el indio, que todos se fueron a tomar fotos. No sabes el aniego que hay. Y no es solo el agua y lluvia, es el agua de los desagües. Los camiones de basura no pueden recoger la basura. Entonces, ya entra la putrefacción y el sistema de salud está colapsado. Imagínate, la reconstrucción con cambios a la fecha, Jaime, ha gastado casi 15 mil millones de soles de lo designado que fueron 26 mil millones. Creo que son 20 mil millones. Sí. Y lo más triste, lo más triste que en prevención de riesgo es lo que menos invierten. Pero, por decirte, Piura dice que ha invertido 608 millones en prevención de riesgo. ¿Dónde están? ¿Dónde están si nos aniesgamos, nos inundamos con, no sé, con 28 milímetros por segundo? ¿Juan José Díaz, Dios, sigue en Fuerza Popular? No, él se retiró hace tiempo y, ojo, quiero comenzar que Juan José Díaz fue un invitado a través del señor Rafael Rey cuando forma la plancha la señora Keiko Fujimori y Rafael invita, vamos a decir, a Juan José Díaz y él solicita el número uno en prevención. Perdóneme un segundito. Vayamos al tema de Joaquín Ramírez, que además usted compartió curules en la bancada de Fuerza 2011 en ese momento, ¿no? Fuerza Popular después. 2011, sí. Entonces, y él era pues el secretario general y tenía mucho poder, mucha influencia, digamos, dentro de la bancada. ¿Qué le ha parecido esto? Sus allanamientos, incautaciones, mil millones de dólares en total. Mira, todo peruano que amasa una fortuna, tienes que estar sometido a la justicia si hay alguna duda de la procedencia de tu dinero, ¿no? O cualquier peruano, más si eres político, definitivamente, tienes que tener tus cuentas claras. Yo pienso que él es el que debe tener el mayor interés de aclarar cómo ha podido construir ese patrimonio. ¿Cómo era Joaquín Ramírez en la dinámica diaria? Bueno, yo no he tenido una relación tan cercana con él. ¿En el Parlamento no? Yo soy una persona que me dedico a trabajar, Jaime, especialmente con tantas necesidades y carencias que tengo en mi región. ¿Y qué le parece el lavado de activos como delito principal en el señor Ramírez? Mira, mientras tú, el lavado de activos es el delito fuente. Se compruebe que el señor Joaquín Ramírez ha amasado su dinero tomando dinero de procedencia ilegal, que está muy tipificado. Puede ser, no sé, minería ilegal. ¿Narcotráfico? ¿Narcotráfico? Mismo lavado de activos de otras personas. Eso, eso. Tú le blanqueas, pero tienes que ver el origen de ese dinero. Así es. Porque ahí nace el delito de lavado de activos. No se explica tanto dinero. Pero el dinero, él lo tiene que sustentar. No se explica tanto dinero. Bueno, imagínense, pues, la gran mayoría de las universidades, mira la cantidad de dinero que manejan. No es que estoy señalando a otras universidades. A las peruanas ahorita están en medio de este asunto, ¿no? Claro, pienso que más que todo la intervención también es a la universidad, a las peruanas. Sin duda. Claro. Pero en el 2011, 2012, ¿cómo era la cuestión? Si yo no me recuerdo, Joaquín Ramírez asume la Secretaría de Fuerza Popular en el 2016, acabando la etapa congresal del periodo presidencial del señor Ollantamala. Y ahí tiene que retirarse porque aparece su amigo, ex amigo, Jesús Vázquez, piloto e informante de la Día. Hay una noticia de investigación y ahí él se retira. Estuvo, creo, un año de secretario general, si no mal recuerdo. ¿Y eso cómo se tomó dentro de Fuerza Popular, en el seno de Fuerza Popular? Bueno, existe el SEN, el Comité Ejecutivo Nacional, que inmediatamente, luego de la información que salió del señor Ramírez, tomaron estas acciones y se le pidió que dé un paso al costado hasta que él aclare, ¿no? Que eso es lo importante. Toda persona tiene que aclarar, especialmente cuando tú te vuelves una persona pública o manejas fondos públicos. O eres autoridad o representante. O eres autoridad, ¿no? ¿Quién más pienso que quiere ser transparente, especialmente si es plata que manejas del Estado? Más aún. Más aún. Más aún. Yo sí, en algunas cosas puedo coincidir con el señor López Aliaga, que la gente que le roba al Estado debe ser denunciada como traición a la patria, definitivamente, porque tú le quitas la oportunidad. Justo mi hermana me decía, o sea, ¿dónde está la víctima, no? ¿Quién es la víctima del corrupto al Estado? El peruano más pobre, el peruano que no tiene plata para un tratamiento de salud, el peruano que no accede a una buena educación. Todas nuestras carencias que tenemos. Mira el día de hoy. No hay una capacidad de atender ni siquiera a los pacientes del dengue. Los pacientes del dengue están afuera en la calle siendo atendidos. Y muchos no llegan a tener un diagnóstico. ¿Qué es aquel que coge dinero? Traición a la patria. Pienso que debería ser traición a la patria. Como en otros países asiáticos. Hace tiempo han debido hacer eso, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero no aprendemos. ¿Cuántos condenados por traición a la patria hubiese habido en los noventas? Quizás, imagínate, ¿cuántos? Muchos están presos. Dos equipos de fútbol, tres equipos de fútbol. Muchos están presos. Es cierto. Muchos están presos. Hasta el mismo ingeniero Fujimori. Asumiendo responsabilidades, quizás. Pero el resto de los presidentes tenemos libre. Y no me vas a decir que no hay acusaciones serias de corrupción. Toledo. Como Toledo. Ya viene. Y estarán temblando muchas personas. ¿Quiénes? A ver. Uy. A ver, a ver. Preferibles no dar nombres, creo yo. ¿Quién podría ser? Acuérdate de lo que dijo Elian Carr. ¿Qué dijo Elian Carr? Acuérdate. Yo sé lo que hiciste el verano pasado. No me toquen porque voy a hablar. No me toquen porque voy a hablar. Sería divertidísimo que hagan. Uf. Todos estarán temblando. Digo yo. Algunos estarán haciendo maletas para irse. Y otros compramos canchita. Para ver. Bueno, yo creo que es lamentable. Porque no es nada agradable ver la imagen presidencial en estas situaciones. Llevamos años con presidentes acusados y muchos acaban en la cárcel. Eso es terrible. Ahora, hay anotaciones en el expediente que es larguísimo, pero lo hemos desmenuzado, para poder entender un poco lo que la fiscalía sostiene y me gustaría sus impresiones. ¿De quién? Porque sobre Keiko Fujimori y sobre Fuerza Popular. Hay un brazo dirigencial, un brazo comercial y contable y un brazo político, según la fiscalía. Y el brazo político del grupo Ramírez y de todo este festín de dineros, el brazo político, repito, es según la fiscalía, Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori. ¿Cómo recibe usted esa anotación? Mira, yo creo que definitivamente si tienes a una persona que ha estado ejerciendo una secretaría en el partido, puede generar quizás en la investigación de la fiscal ante la investigación de delito de fuente, porque se tipifica luego cuando ya se encuentra que el dinero es ilegal y hay acusas de lavado de activos. En este caso, al señor Joaquín Ramírez, tienes que, ellos consideran como estado involucrado en un partido, ojo, el señor Joaquín Ramírez, por lo que yo tengo entendido, ha estado en otros partidos anteriormente. Hoy tiene su propio movimiento, por el cual ha salido electo en Cajamarca. Entonces, la fiscal quizás, bueno, imagínate a Keiko Fujimori no van a aprovechar la oportunidad de tratar de acusarla de todas maneras. Pero, ¿cómo fue lo de la casa, por ejemplo, de Bucaré? Llevan más de 20 años. Que hablan de la casa de Bucaré, donde todos los periodistas sabemos que era las conferencias de prensa y, en fin, era el local de campaña de Fuerza Popular y era el local de Joaquín. Si una persona acredita que tiene una inmobiliaria, que tiene una serie de bienes y compañías y que es el constructor de la universidad a las peruanas, así como puede haber construcciones de, no sé, de la César Vallejo, de la San Martín, de todas estas universidades que hay, ¿no? Pero, ¿por qué vas a pensar que la casa que tiene es de dinero ilegal? No, no, yo no pienso nada. Yo estoy viendo las anotaciones y digo, lo que creo es que deberían investigar prolijamente. Por supuesto. Porque si Ramírez tuvo la cercanía que tuvo con Fuerza Popular y con la señora Fujimori, lo mínimo es que Fuerza Popular y la señora Fujimori comparezcan y entreguen todo lo que entreguen y ayuden todo lo que tengan que ayudar. ¿Y cuándo Keiko no ha ido a una investigación? Dime una sola vez que ella se haya corrido como... No es el caso de Pérez, este es el caso de Ramírez y en este caso, Mabel, los fujimoristas como que se han puesto un poco, no, no, esto no, esto no, no conozco a Joaquín. No lo digo exactamente por usted. No, yo estoy convencida de que Keiko irá a aclarar, porque si una persona te sustenta que tiene empresas, ¿no? Y ves que la empresa existe y entra a un partido y quiere aportar un bien para que sea utilizado en una campaña o que sea utilizado para, bueno, para ejercer el rol que ejerció esa casa, ¿por qué no lo vas a aceptar? Y nunca le preguntaron a Joaquín, oye, ¿de dónde es esta plata? Bueno, yo... El señor es muy ostentoso, ¿no? Yo soy una persona de que... yo soy una persona que no se me ocurre preguntar a una persona de dónde tienes ese marcés que tienes afuera. O sea, es como que tu hijo te pregunta... Pero por lo menos una sospecha, ¿no? Dios, ¿qué plata? ¿cuánta plata? ¿cuánta fruta? Nosotros sabíamos, lo poco que yo he podido saber era que tenía mucha relación con el tío, el dueño de las... Fidel Ramírez. Fidel. La señora Fujimori tenía relación con Fidel Ramírez también. No lo sé. Medianamente cercana, lo visitaba y todo lo demás. Entonces, Ramírez hizo todo por la libre y digamos que... Lo importante que sustente, Jaime, lo importante que sustente la fuente, la fuente de ese dinero de que ha generado toda esta compra de sus casas o los bienes que han sido incautados. Eso es lo más importante de terminar, ¿no? Porque, por decirte, mal estuviera si la señora Keiko Fujimori va a San Martín, a la franja y se reúne con los mineros ilegales y recibe, por decirte, plata, como lo han recibido otros partidos. Ese es lavado de activos. También. Y es terrible, porque está sabiendo que eso es una minería ilegal, ¿no? Que, yo diría, informal, ¿no? Y que encima conlleva a una serie de delitos, trata de personas, que yo soy una luchadora contra la trata de personas, ¿no? Creo que cualquiera, ¿no? Con sentido... Definitivamente, cualquiera. Cualquiera. Ahora, claro, el asunto es aquí que podemos estar ante una persona que se equipara, según la Fiscalía, a Orellana. ¿Aquí? A Orellana. Orellana. Bueno, años de investigación. Siete años de investigación no son en vano, ¿no? Claro, bueno, pero Orellana, bueno, por lo que siempre lo escuché a Vitocho, que fue uno de los que estuvo detrás de este caso constantemente, arriesgando hasta su vida y de la familia, porque tenía amenazas. Era un sistema que estaba enquistado en muchos poderes del Estado, ojo. Como en registros públicos. Sí, claro, claro, claro. Acuérdate, eso es algo terrible. Por eso, pues, Joaquín Ramírez se metió en la Universidad de las Peruanas, se metió en Fuerza Popular, se metió y se metió y se metió y se metió y contaminó. Bueno, pero ahora, la ruta del dinero, justamente, parte hasta la ruta del dinero pasa por Fuerza Popular, pues, ¿no? ¿Por qué vas a pensar? Por los bienes. Claro, pero todo está... Todo está en regla. Escrito, todo está escrito como aportes. ¿Qué fue? ¿Un alquiler? ¿Fue un aporte? No lo tengo ni idea, tendrías que preguntarle cómo, ante la OMP, han sustentado el uso de esa casa. ¿O a quién era un financista? Eh, claro, mira, yo estoy totalmente en acuerdo, acuerdo, que a los partidos políticos, quien los financie sean las empresas privadas o personas que sustenten su dinero legal y que paguen impuestos si hay la aportación. Suena muy bien, solo que en la práctica... Pero eso es en... Pero, ¿por qué? No, ya lo tumbaron, ahora todo se esconde, todo es... ¿Por qué tenemos que esconder? A ver, si tú apoyas a un partido político es porque la visión, la filosofía de ese partido te gusta, pues, ¿no? Le creo, le creo y valoro su buen proceder. Bueno, yo he tenido la posibilidad de estar en Alemania, de ver por qué es el Partido Demócrata, la fundación. Por eso, por eso. Actamos muy lejos aquí, ¿no? Pero, ¿cuándo lo vamos a cambiar? ¿Los partidos qué dicen? Claro, es el momento que tienes que cambiar. Y también tener escuelas de formaciones, no tener gente improvisada que luego viene a manejar tantos recursos del Estado y que termina siendo un corrupto y lo único que quiere es robar y no tiene ni capacidades, como la gran mayoría que hemos tenido como autoridades. Mira el sur. Los ocho presidentes regionales que acaban de terminar su mandato el 31 de diciembre del año pasado, de las regiones donde existen los niveles más radicales, que todos sus gobernadores son de izquierda radical, han manejado en los cuatro últimos años 40 mil millones de dólares. Las ocho regiones. Dime dónde están. Dime qué hospital existe de mil millones de dólares, qué carretera, bueno, ya. ¿Mil millones de dólares? Un hospital, vamos a decir un hospital. No digo, esos son todos los bienes que le han incontado a Joaquín. Bueno, él tiene que sustentar. Justamente. Mira, si es un peruano, y si él es un peruano exitoso, que logra sustentar, que logró tener sus mil millones de buena forma, enhorabuena, yo soy feliz. ¿Qué le cree que perdió los libros contables en el taxi? Él lo tiene que sustentar, Jaime. ¿Pero usted le cree? Bueno, yo pienso que tiene que haber alguien... Se olvida los libros contables en el taxi, después el taxista aparece y dice, no, 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 acá no dejó nada. En la investigación de la fiscalía, él tiene que sustentar eso. Sustentoso, ¿no? Cuando menos. Yo pienso que él, los libros contables también se transmitan ante la SUNAT. Se perdieron. ¿En la SUNAT también? No, no, bueno, él llevaba... Bueno, pero igual, tú tienes tus libros contables, pero haces balances y cierres... Eso, pues, a ver. Todos los años. Tiene que estar la otra copia en la SUNAT. Tiene que estar, por supuesto. Esperemos. Por supuesto. Carla Schaffer ha sido congresista de la República en dos periodos y ha estado con nosotros esta noche. Me hubiera gustado que me preguntes un poquito más de Piura. Hemos hablado al medio de... No, lo que pasa es que hay medidas que se tienen que hacer hoy, ayer, pero lo más importante es lo que tenemos que hacer. Acaba de entrevistar a una persona alertándonos la situación que se podría venir y hay acciones que se tienen que hacer a corto plazo. Un día como hoy, un 14 de abril del año 2017, dejó de llover en el 2017. Y a los cinco meses se dio un diagnóstico que lo hicieron tres personas, nada más, de lo que teníamos que hacer Piura a corto plazo para soportar lluvias medianas y tener una mejor calidad de vida. Porque hoy vivimos en la putrefacción, expuestos a todo tipo de enfermedades y nadie hace nada. Esos documentos, que acá los tengo, que me gustaría dejártelos, sobre una solución que ojalá, ojalá la podamos tener en diciembre, Jaime. De acuerdo. Por favor. Se lo he dado hasta a la ministra de Vivienda. Déjeme. Son los drenajes pluviales de Piura, que ya en esa época estaban colapsados. Nosotros tenemos un ojo puesto en Piura, así que no se preocupe. Le agradezco mucho, ojalá le puedas dar el tiempo para leerlo y que podamos soportar un próximo niño de manera más adecuada. Carla Schafer ha sido conmista de Fuerza Popular y ha estado con nosotros esta noche.